Muy bien. Esa prueba como la puntaje grupal e individual se realizará por enfrentamientos. Los competidores tendrán que pasar rampeando por los aros sin tocar el piso para luego su energía y cruzar por el pasamanos de un extremo al otro de la piscina y finalmente tocar la campana. Por cada enfrentamiento el participante acumula la puntaje y a su vez dará el puntaje grupal. Gracias a Kefra nos acompañan una vez más los niños del forcultorio Pérez Arriba que se encuentran en el otro estudio disfrutando de combate. Qué bonito. Muy bien chicos a sus posiciones vamos a ir con el primer enfrentamiento. Va el chino contra Nico. Ya saben cómo es esto. A la cuenta. Tres, dos, uno. Copa. Es increíble como ya a punto de cumplir dos años y a punto de finalizar la tercera temporada. Como tú lo decías hace un ratito van a ir cayendo de a pocos. La idea es obviamente quedarte hasta el final y poder llevarte la copa en esta tercera temporada. Para ti quienes son, nómbrame solamente ahorita y dicen que son muchos, pero nómbrame a dos participantes muy queridos por el público. Aparados para el verde. Mira, por ejemplo, símbolos de combate. De repente, Zumba. Sí, es un símbolo. Pero no es buen competidor. No, no, no. Pero imagínate parado a Zumba adelante. De repente, no sé, pues con Israel. Complicado. Con Mario Ibarren. Difícil. Y esas imágenes se van a ir dando poco a poco. Lamentablemente va a pasar eso si es que no se esfuerzan al máximo. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Esta vez va Alejandra Aguirre contra Machata Diana. Mucha suerte, chica. Ya la cuente. Tres. Chica, ya la cuente. Ya la cuente. Dos. Uno. Combate. Muy bien. Esa prueba es muy difícil. Vamos. Y se va. Vamos. 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 Para el equipo verde. Vamos, chicos, hasta el final. ¿Qué pasa, China? Jefe, disculpe. Se cree que podemos competir sin el polo de sentenciadas que se me va a tracar en las oas. Pero usted está sentenciada. Sí, pero solamente esta competencia y ahí me lo pongo. Vamos, señorita. Muy bien. Parece que el curandero no le ayudó con el tema de la camiseta. No. Vamos. Siguiente enfrentamiento. Zumba contra. ¿Quién es? Mario Hartz. Tres. Dos. Uno. Cúmpate. Me da a decir, cuando dijiste quién es, Mario, inmediatamente se ve justo como el narizón. Así. Se va con todo. Tiene el problema Mario Hartz para salir, pero Zumba saca ventaja. Vamos, vamos. Tocó el piso, dice Mario Hartz. Empieza a reclamar que dice Maracaná antes de entrar en la prueba. Se tiene que tocar la campana en todo el pasado. En el final. Avance, avance, señor. Mientras revisamos las imágenes, Mario Hartz toca la campana. Con ese reclamo. Dice que Zumba toca el piso, no sé si con la mano o con el pie, cosa que cometió la semana pasada también. No, son varias. Parece, ¿no? El señor que no estaba en la semana pasada. Zumba cometió el mismo error. Vamos a ver si pasa lo mismo. Señor director, por favor. A ver, ¿qué ves de aparición? Para estar atento, Mario Hartz, mientras compite, está observándolo todo. Vamos a ver si con esta cámara se aprecia. Muy difícil esto de verla. A ver si es al principio. Otra imagen. ¿Cuál imagen? ¡Qué imagen! ¡Otro día! ¡Otro día! Vamos a ver si tienen otra imagen. No sé si... Bueno, esa de acá, a ver. De repente dentro de 24 horas tenemos las... ¡Uy, sí toca! ¡Un topo para el equipo verde! Muy bien declarado, señor. ¿A lo que decir, señor? No, lo felicito a usted. Lo veo más atento, nada más. ¡Uy, Diosito! Esto se las trae. Siguiente enfrentamiento. Julián Azuque de Kirchner. Entonces, Bania. No, pero Bania. Este la China contra... ¿Quién está a la derecha? No veo. Lizette. Vamos a ver si nuevamente... Señor, si la China gana, yo renuncio. Me veo que haya dicho Bania. Qué mala onda. Tercer enfrentamiento. Los dos anteriores lo ganó la China. Y al parecer, no por su esfuerzo, sino por el esfuerzo del curandero. Exacto. Vamos a ver si... Lo mismo, gracias al huevo y a la rata que le pasaron el día de hoy a la China, puede pasar de manera correcta. Tres, dos, uno. Combate. Qué mala ha quedado, Antonio. Como la pata de los caballos. Oye, mira, la China sale primero. No creo que le gane, pero... Lizette renuncia, ha dicho. Es un poco lenta la China para esto. ¿Qué renuncia? Está alcanzando Lizette. La está alcanzando Lizette. ¿Qué le ha dicho que renuncia? La está alcanzando Lizette. Se demora en subir la China. Lo hace rápido. ¡Para la tapada! ¡Para la tapada! Gracias, jefe. Me voy. Vaya recursos humanos. Apago mi cúpula. Dios santo. No te creo. ¿Escuchaste lo que dijo el jefe? Si tú ganabas, renunciabas. ¿Algo que decirle? Chao, jefe. Cuyasen mucho. Oye, usted, oye. Usted no me va a extrañar. Por favor. Hay si DJ Viento se pone atento, ¿no? Dos. Un momento de silencio. Minuto, minuto. Al jefe, un segundo de silencio. Listo. Un segundo. Vamos. Siguiente enfrentamiento. Cristian Domínguez contra Estefano Toso. Reemplazando a Antonio Pagón. Que ya viene con su descargo. Tres, dos, uno. ¡Compate! ¿Cuánto va? Tres o cuatro, uno. Y Tris a uno gana el equipo verde. Se queda atracado Estefano Toso. Cristian Domínguez va con todo. Cristian sacando bastante ventaja. Puede que gane. Si es que Estefano no se apura. Estefano se demora demasiado. Cristian Domínguez pasa ya. El último que el daño sale de la piscina. Y con mucha calma. Con la boca. Con la mano. Toca la campana. Bueno. Se hace jefe. Jefe, una consulta jefe. Jefe. Oye, ¿era cierto? Jefe. Bueno, ya se fue, pues, ¿no? Renunció jefe. Chicos, el jefe renunció. Chicos, la fiesta. Yo pongo la plata. Las festejamos en casa, si quieren. Muy bien. El jefe renunció. Ahora sí podemos ganar, chicos. Vamos. ¿Aló? ¿Hola? Ah, la jefa. Jefa. Renunció. ¡Oh! Ahora la jefe es argentina. Dios santo, no te digo algo que decir este señor Mario Hart. El jefe renunció de verdad porque dijo si la jefe... ¡Se fue tu mejor amigo! El jefe cumple con su palabra. Por lo menos tengo un mejor amigo. Sí, pero perdón, un ratito. Por el momento se queda en la jefatura. No, en la jefatura, pero al mando se queda la reina madre. No, pero reina madre, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Piedro. Mucho más. Ay, no, 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 no. Ay, eso es un fergaroña. ¿Qué opina del señor Julián Suki, que es mitad compatriota como usted? ¿Lo considera un chico carismático? ¿Buen competidor? ¿O insoportable? Buen cantante. Buen cantante. ¿Y qué opinarías del señor Mario Hart? Buen competidor, amable, buena gente. Buen cantante. Uy, es terrible. Muy bien. No le pregunto por ella, no le pregunto por Mario Rivan. No, pregúntémosle por la China. Yo creo que nos vamos a dar cuenta qué tan estricta puede ser la reina madre. Ahora preguntándole por la China. China, venga por acá, por favor. ¿Qué opina? Desembaine, reina madre, por favor. Venga, China. ¡Neta! China. Ya sabes lo que pienso de ti. ¡Neta! ¡Eso piensa! Dios santo. A ver, quiero hacer una pregunta específica. Señora reina madre. Uy, no, no, no. ¿Qué vas a preguntar? Eso es un punto débil. ¿Qué piensa? Eso es un punto débil. Señor Israel. ¿Qué pasa? Oye, ¿y viste la cúpula? Es que se fue el jefe. Prefiero no contestar. Pero ve cómo se le quiebra la voz un poco a la jefa, ¿no? Yo creo que ese es un punto débil. Es el punto, creo que tú eres el punto débil de la jefa. Hay jefe, jefa. Hay de todo. A ver, pregúntale por el señor Zumba. ¿Qué opina acerca de los negocios clandestinos que tiene el señor? Sí, ya escuchó. Señora jefa. No, reina madre. Reina madre. ¿Qué opina de los negocios clandestinos acá de... ¿Cómo se llama el señor... Zumba, Zumba? El fin de semana me ofreció una suciedad. ¡Uh! Bueno, se queda de temporada más entonces. Ah, sí, sí, jefa. Tenemos una conversación pendiente. Ya pasamos su oficina a las ocho de la noche, ¿no? No te creo ni nada. ¡Uh! No te digo. Ya si la reina madre no te cree... Muy bien, parece que le ha gustado la reina madre porque no nos está diciendo que sigamos con la competencia. Bueno, chicos, a sus posiciones. Continuamos entonces con la competencia. Reina madre, ¿qué opina de sus conductores? El señor Chuchu y el señor Pipi. Me gusta cuando vienen al programa. Pero, reina madre, usted sabe que yo estoy acá todos los días. Yo no sé si soy muy trabajador o soy idiota porque nunca me voy de vacaciones. Te vas en agosto. ¡Qué reina madre, señores! ¡Qué reina madre! ¿Qué crees que me hizo? Estaba fingiendo la voz. Me dijo que el jefe se cachoelea también en el puente Quiñones. ¿Qué le pasa a usted? La reina traca. Vamos. Este apretamiento. Balón Mafiusa contra Alejandro Valegorria. Tres, dos, uno. ¡Cúmbate! Tres, dos, uno. No, nosotros estamos muy tristes. Alejandro, ahora es una tremenda ventaja. Tremenda ventaja. Y toca la campana. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. El equipo rojo no se pone en la pila. Puede pasar. Lo que imagino ellos no quisieran. A ver, en sentencia. Dos últimos sentenciados y uno se tendría que ir el día de mañana. Y por obvias razones, sería uno del rojo. Siguiente enfrentamiento. Tres, dos, uno. ¡Combate! No veo bien quiénes son. Seguramente creo que es Israel contra Mario Ibarre. Mario sentenciado. Sigue, sigue, señor. Recibe. Vamos, chicos. Exactamente ventaja. Muy poca Mario Ibarre. Salúca en el agua. Israel es muy ágil. Está muy parejo. Depende de quién sale primero y quién toca la campana. Obviamente. ¡Capanazo! Toque, 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 señor. ¡Campanazo, jefe! Punto para el equipo rojo. Ah, bueno. Hay unas imágenes. Y ahí tocó el piso, jefe. Ya me había dado cuenta, señor. Ahora, jefe, sería bueno... Bueno, vamos a ver las imágenes, pues tengo una acotación que hacerle, jefe. A ver, señor. Ahí está, exactamente. Correcto. Ahora, lo que digo, jefe, creo que sería bueno nosotros, los conductores, y usted, jefe, no decir que toquen la campana. Porque eso es algo que les corresponde a los competidores. Y si creo que aquí por el día, sí, señor, depende de darse cuenta porque eso le podría costar el punto. Estoy pensando muy bien con usted, señor Zule. Como siempre, usted se fue, jefe, y me vinieron las ideas. Muchas gracias, señor. Ya no sé qué pensar. En fin, mis ideas se le fueron a usted. Muy bien. Siguiente enfrentamiento. Gracias, Cristian Domínguez. Tres, dos, uno. Combate. Va el chino contra... El camarón es que reclama que la pantera se gana. ¡Campane, bolivones! Calienta, aprovecharle. Y el capano es que le trono, jefe. El camarón no tiene práctica en esta prueba. Y el chino se le va a dar. Y el chino se le va a dar. Y el chino se le va a dar. Y el chino tiene práctica, señor. Bueno, pero son trece peldañas justo, jefe. Puede ser empate. Sé que el chino toca la campana. ¡Campanazo! ¡Oh, oh, oh! Uy, 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 uy. Se volvió. Se volvió la asesora. Se volvió la cabeza, el camarón. Señor, no se desenfantar, por favor. Capitán, es un representante. Jefe, solo un segundo, por favor. Necesito que revise las imágenes con audio. Porque el chino se adelantó antes de que digan combate. Y estaba con la mitad del cuerpo adentro. ¿Estás segura? Por favor, revise las imágenes. Muy bien, con esa educación. A ver. ¿Cómo, cómo? Muy buena la asesora. Pocó muy tarde, se ha echado. ¿Le interesa eso? Señor director, imágenes, por favor. Con audio, por favor, señor. Tres, dos, uno. Combate. Va el chino contra... El combate sale, creo que está muy bien. Vamos a jugar el desempate, jefe. Desempate, señor. Capitanes, elijan un varón de su equipo. Caballero, el barón. Caballero, el hombre. ¿Dónde está Zumba? El capitán del equipo rojo está eligiendo a Zumba. Si Zumba no viene, en 10 segundos tendrá que pensar en otro competidor. Estaba acá para apoyar en la mención. Ahí va, ahí va. Gracias, Pipi. Venga, Zumba, lo había mandado a Zumba. Muy bien. Con todas las explicaciones, uno entiende sin ningún problema. Zumba. No lo juro, señor. No, no, no. Vamos. Hoy ha venido recontrahechador este caso de otro, ¿no? Vamos. Sí. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere, señor Jara? No, no, está diciendo que Mario Jara que no está con... 3, 2, 1, ¡Combate! No, no, no. No, no, no. 5 minutos de zona. Ahí no vale el reclamo que no está Mario Jara que dice que no está con el cono para la piscina, pero se había ya alistado con la producción. La convención que es importante para el programa. Va con todo Zumba, parece que gana, toca la campana, ¡Capanazo! Está bien para ganar el equipo rojo. El equipo rojo gana la competencia en la paz y venimos con más porque combate es... Ya venimos, no se muevan.